¿Cómo ves? Muy astuto en Marcos Mariscal. Las armas venían escondidas en unas cajas de refacciones de autos. Entonces, hay una fortuna de armas, ¿verdad? ¿Qué te parece? Silvestre va a estar feliz. No. Ese güey no las verá. ¿Por qué? No. ¿Qué imbécil eres? ¿Por qué había dinero para los dos? ¿Por qué no los pegas a los pocos?